Aquí está su amigo Antonio Yacís, y ustedes se pueden suscribir a mi canal de YouTube. Antonio Yacís, aquí me encuentro con el líder, el doctor Jorge Chamba. Saludos, doctor. Bienvenido. Gracias, gracias a todos quienes nos miran por este sistema de canal de YouTube. Yo soy el presidente de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad. Aquí estamos como directorio y leo, estamos en reunión de trabajo, porque estamos en una etapa, sí, de conversatorio, como afortunadamente el dirigente de los diferentes sectores de la comunidad y los cantores de la comunidad. Compañeros y compañeras, bienvenido, están todos invitados. Por favor, que se suscriban a mi canal CDDH de Chupano. Muchas bendiciones a toda América Latina. Bendiciones.